Saludos ahí a todos los amigos Pimpochines, gracias por el apoyo, muy pronto seremos ahí los 50 mil suscriptores. Uy, ya me iba a caer. El día de hoy estamos acá en casa de Niti y Adolfo, ¿verdad? A todas las personas quienes no se han suscrito, por favor suscríbanse. Y a las personas quienes no les cae la notificación, es porque YouTube, donde está la campanita, ustedes les tienen que dar a ver todos los videos o ver todas las acciones, algo así, dice, ¿verdad? El día de hoy ya fuimos a encargar el material, ya lo traen, estamos esperándolo, ¿verdad? Pero antes de bajarlo hacia allá, aquí no tenemos nada, 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 pueden observar. Antes de bajar el material hasta allá, yo quiero que ustedes vean cómo vienen estos camiones supercargados, ¿verdad, Chamoy? Exacto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hola, gran bebé, mucha. Cruce de camiones. Cruce de camiones. Nuestra carga versus leña. Va, pues, versus leña. Cuidado que aquí se va a meter. ¿Qué pasa? Dale, dale, dale. Dale, dale. Mira, va a pasar el otro lado. ¿Va, Simón? Está allá adelante, chiquito. ¿Qué está hablando? Vean, amigos. ¿Qué? 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 Cuidado? Y arena y arena y varías. Y acá llevaban la leña, vean. Ya vieron lo costoso que es transportar en estas áreas. Yo lo dije en un video, en muchos videos, verán. Acá por temas de distancia, los costos son elevados. Estos camiones tienen un precio de 350 quetzales por viaje, verán. A cada camión, porque no es un vehículo normal. Es un camión, más allá del producto, o sea, de la compra de 200 blocs, que sea yo, 500 blocs, la cantidad de blocs que sea. Eso, extra, hay que pagar los camiones, ¿verdad? Para traerlo. A eso, sumémosle que los camiones nos vienen a dejar a este punto, Merito. Miren, ve. Acá lo vienen a dejar. Luego, por pura fuerza humana, bajamos todo esto hasta entregarlo allá, miren, ve. Por eso es que los precios acá, las casas, son exagerados, muchas. Sinceramente, una casa bien hecha, bonita, bonita. Cuatro, cinco habitaciones. Acá, dudo mucho que gasten menos de 300 mil quetzales, ¿verdad? Ah, creo que allá se escucha, allá, Chamoy. Sí, vos. Acá está, Chamoy. ¿Cómo te sentís vos, Chamoy? Calidad, vos. ¿A qué sí? Que es la adrenalina de esto, vos. Así es. Los niños viven hasta la chifurnia. La chifurnia es un... Es algo inventado por Pimpocho. Chifurnia significa que viven hasta la chingada más. Lleguísimo, pues. Sí, baja bien, son esos, pues. Ahí viene el primero, ve. ¿Por qué no te gusta tu mano? Sí. Aquí se baja, baja la vuelta. Sí, baja. Ahí traen la arena y el piedrín. O sea, otra vez, cuando se hizo la casa, no grabé todo esto, ¿verdad? Muchas personas querían verlo. Ah, Pimpocho, queremos ver cómo pasa todo esto. Y ahorita se lo estamos dando a conocer. Este es un camión pequeño. El que viene allá es un camión muy grande. Más doble. Más doble, doble, pues. Miren, amigos. Más doble, pues. Chiquitito. Mira el otro, pues. El otro viene y ya puede dar la vuelta ya. Acá se chingan luego los camiones. Sí, va. Tanta piedra, pues. No, el que da la piedra es la subida. Sí. Hace mucha fuerza. Chavo. Vení, chavo. Ahí viene, ven. Ahí está, miren, amigos. Ahí viene el piedrín y la arena. Sí. Esto, porque es un viaje de arena nada más. Están dos viajes de arena. Esto no lo pueden traer todo de un solo. No, va. Ajá, se pidió el piedrín de una vez porque ya se va a empezar a trabajar. Ahora con esta arena ya se puede empezar a trabajar. Claro. Vamos a más largo. Uy, sí. ¿Quieren acá unos niños también ayudar? ¿Vienen ayudar, muchachos? Cajato. Así se dice. ¿Cómo se dice? Sí. ¿Cómo se dice Cajato? ¿Quito? ¿Cómo se dice? ¿Quisinto? ¿Cómo? ¿Quisinto. ¿Quisinto? ¿Quisinto es que vengo a ayudar? Ajá, ¿Quisinto? Sí. Vine a ayudar, ¿eh? Ah. ¿Cómo se dice? ¿Y cómo se dice? Yo tengo fuerza. ¿Quisinto? ¿Cómo? Jajaja. ¿Cómo se dice que era una patoja? No espera una... Jajaja. Ah. Entonces vamos a empezar. Aquí vienen los tres quintales. ¿Cuante? igration. Ah. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, sí. Tres. Vamos a bajarlo uno por uno, muy por poco. Ah. y hay un manojo ah si aquí dos hierros se van a llevar para allá todo va a ir para abajo hay que cargar la arena 500 lo compramos su mecha mucho tal vez no verdad? no no vaya vean a pinpocho por fin está haciendo fuerza ajá vaya pucha vean los niños entre 4 lo bajaron mira me imagino que si pesa mucha ahí está ve y entre 4 es que iban y medio es para la arena piadrino se lo lleva denle vuelta esto ve que queda abajo va bueno amigos se van a bajar la arena ahorita y luego ya van a bajar el piedrín acá están los muchachos que van a estar apoyando va a trabajar pinpocho por fin va a trabajar pinpocho ajá tira pinpocho hoy si va a hacer fuerza pinpocho está tirando lo que es vaya vaya hay su cuadra ahí vaya mira vino holks a trabajar vaya con fuerza vaya 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 ¡Qué musculo! Se empezó a descargar la arena y vean el piedrín por allá acá también y por acá está la arena Pimpocho está bajando la arena y el otro muchacho está bajando lo que es el piedrín, amigos esto va a ser para el muro para los niños especiales para que ya no cruzan para el otro lado porque se sucia mucho, ¿verdad? Vean ahí a Pimpocho ¿No cuesta a Pimpo? Sí Eso hasta yo lo puedo hacer Pues sí ¡Vaya! No te mueves Yo no me lo muevo nada Los chapines no se asustan para nada ¡Vamos! 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 ¿Dónde fue? No tiene fuerza ¡Vamos! ¿Para qué? ¡No se vea! ¡Ay Dios! ¡Miren! ¡Ay Dios! ¡Pimpocho! 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 Acá está la arena, miren y acá hay pedrín hay que bajarlo con fuerza humana hasta la parte baja ¡Vamos! ¡Vamos chamo! Él se llama chamo ¡Vamos chamo! ¡Vale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Con fuerza! ¡Vale! Entonces vamos a ver trabajar a Chamoy acá con la cámara rápida Bien se compraron tubos miren esto es para el drenaje ya Chamoy se rindió porque quiere ayudar aquí vamos a ayudar no, no pongamos cuántos bloques aquí después lo bajamos calmado para que ha bajado de una vez quiere ganar aquí se está con calma miren se trajeron 20 quintales de de cómo se llama Bachamoy de cemento acá se trajo esta cantidad de bloques aquí ve ¿Cuántos bloques hay? 200 no bien ajá aquí tienen que echar otro viaje o ustedes? pues sí ajá aquí falta bastante hay que re empujarle muchachas cuando vamos a tener que bajar bien veamos acá a Pimpocho que que va a empezar a bajar lo que es el cemento ahí está Pimpocho eh con toda la fuerza del mundo a Pimpo jajá para eso nosotros comemos frijol todos los días Juan ah pues sí jajá dos chapines y zumbos nosotros desayuno comimos huevo con frijol ajá vaya fe dale señor Pimpocho le pico ahorita jajá jajá ah pues sí hay que echarle ganas la vida muchach jajá jajá puchica mira en bomba bajaron jajá 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 vean cuánto ya bajaron jajá 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 ustedes sí saben vean nosotros podemos bien bajar todo el camión de cemento 10 camiones al día jajá 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 ¡Miedo eh! ¡Ahí está! Si el que le lleve a bajarlo todo es de que nosotros le demos tranquilo imagínate para ir a dejar y volver a cargar aquí y así nos cansamos. Mejor calmado va. Bajemos acá el bloc, puede muchachar? Acá con los patojos solamente vamos a tratar de ahorrar lo más que se pueda vamos a bajar el día de hoy nosotros algo. Allá tenemos al señor también verdad y acá tenemos al niño que está haciendo todo lo posible por ayudarnos acá está Chamoy bajando no sabemos si vamos a grabar todo el proceso para bajar para allá porque esto no se termina en un día, bajar esa cantidad de bloc no lo hacemos en un día, tal vez en tres días ajá, o sea con tres personas acá se sigue descargando la arena ya terminaron estos patojos si miren y lo poquito que es una como se llama uno de estos y son tres este es un metro de arena este es medio metro de piedrín que es un metro de piedrín que nos acabamos bien y hasta quince esto es un metro de piedrín y esto es un metro que está dentro que tenemos quien está Hemos finalizado con esto Gracias al apoyo de los muchachos Acá también, verdad Como lo decimos, trajimos una parte Todavía falta, todavía La otra parte Todos los que han construido Saben de que para construir Pues no, no se va a comprar Todo de un solo, verdad Porque el cemento se endura Y el blog, pues si lo dejamos acá Hay riesgo de que se lo roben, verdad Una noche pues no pasa nada Fue ya cuatro o cinco noches Sí, falta todavía una parte de arena Piedrín si ya no Y acá está todo, miren, ve Ahí está, da la vuelta, chamo Acá está, ve Acá están los cementos Y acá está el blog, que todavía falta Otra parte también Y vamos a bajar todo en un próximo video Con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima ¡Gracias!